La inflación se va de un dígito. La dejan en el número entonces, la doña. Sí, así lo acaba de confirmar, por lo menos, el vocero presidencial en la conferencia habitual en la Casa Rosada, cuando obviamente le consultaron las perspectivas que tiene el gobierno, ¿no?, con respecto a la inflación. Ya había dicho en las últimas horas Javier Milei que según los pronósticos del FMI, la inflación tenía que estar en torno al 5% para cumplir las metas. Pero bueno, esto, digo, del 11% del último mes, podrían llegar a tener una perspectiva a través de estar cerca del 9,5% en el gobierno y además con la confianza de que si sale la próxima semana la ley base, digo, esto le va a dar un poco más de impulso al gobierno nacional para seguir manteniendo lo que es lo que considera, ¿no?, la estabilidad económica que... ¿Eso es estabilidad económica? No sé, Hernán, el tema es, vos podés llegar a un dígito, ¿sí?, no sé si me estás escuchando. Vos podés llegar a un dígito, el tema es la actividad económica porque se te van cayendo las otras variables. Sí, sí. Recaudación y todo eso, no sé. Totalmente, es el gran problema que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando cuando ojalá que quedemos con una inflación baja. Claro, qué costa, ¿no? Después nos vamos a encontrar con un país devastado y cómo hacer para recuperar todo eso. Me llama la atención que mi ley, que se presenta como un experto en crecimiento económico... ¿Con plata o sin plata? Bueno, acá no estaría mostrando todos los conocimientos que él prometió. Fijo eso, que es especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero. Bueno, entonces sería, no sería real, o sea, mejor dicho, no sería sostenible esta inflación. No, sí, lo sostenés en base a una actividad económica caída. Y quién lo paga, ¿no? Pero cuando empiece a blanquear todo lo que tiene que pagar que no está pagando y a pagar todos los recortes que empezó a hacer, no sé si va a poder mantener estos números, porque lo decíamos hace un tiempo atrás. Por ejemplo, es muy fácil decir, bueno, consigo esta inflación y no pagar las transportadoras de energía, 2.000 millones de dólares, por ejemplo, o tantas otras cosas que fue recortando para llegar a estos números. En algún momento va a tener que pagar o nos quedamos sin energía. ¿Y ahí qué pasa con la inflación? Bueno, con una economía completamente frenada, hay que ver qué va a suceder, pero no va a ser el problema más grave la inflación. Va a haber otros problemas. Gente sin trabajo, gente sin salario, como en los casos que acaban de aparecer recién en pantalla, muchas personas más cartoneando que antes. Y subsistiendo, ¿no? Sobreviviendo a esta situación. Sobreviviendo, totalmente. ¿Cómo se puede? Sobreviviendo. Ni siquiera pudiendo disfrutar de la vida. Y endeudándose mucho, porque sabemos que hay muchos que se están endeudando que dejaron de pagar un montón de cosas, la tarjeta ni hablar. No es un misterio, la casa de la cartonera es un misterio, porque es una caja de sorpresa. La hija tenía ingresos, no sabés cuánto ingresan en la casa. La verdad te lo digo. No, pero ¿qué tipo de ingresos, Chinche? Tenía un trabajo que no estaba registrada. Claro, puedo hacer las cuentas fácilmente cuando ingresan a esa casa, no hay tanta magia. Tiene las condiciones en las que viven. Es que la gente arranca en menos 10. Claro, eso también, ¿no? A vos se te enferma un hijo, una hija, chiche, vas a la farmacia y no tenés obra social, no tenés una prepaga. Entonces tenés que poner todo de una. Tenés tu casa llena de humedad, la puerta de la casa era barro, no está claramente urbanizado. A ver, lo acabo de ver, allí hay millones de personas en la Argentina. Millones de personas viven así. Lamentablemente, no lo podemos festejar, por eso también lo visibilizamos. Tienen los cables colgando, llueve, o sea, es todo un peligro. Veíamos recién el techo, mitad chapa, mitad bolsa. También el mal tiempo, la yupte, me extremo todo. Bueno, pero sobrevivir es lo que hizo un poco Hernán, digo, en estas situaciones. ¿Cómo sale adelante alguien que arranca menos 10? Sí, sí, es una persona con necesidades básicas y insatisfechas. Si de alguna forma el dinero nos puede dar una suerte de protección, esta señora demuestra que no tiene protección por ningún lugar, ni de ella, ni de su familia, de los chiquitos. Y estos chiquitos dentro de 20 años, bueno, van a ser personas adultas que van a votar. ¿Qué hacemos con esto? O sea, estamos pateando un problema para dentro de 10, 15, 20 años. Este problema va a existir. Van a ser personas adultas que quizás no puedan tener una escolaridad completa porque tengan que salir a trabajar. ¿Algún drama más? ¿Querés sumarle sin credencia? ¿Ponemos, no sé, los vientos huracanados? No, no sé, ¿qué querés que lo felicite por el esfuerzo que están haciendo? No, pero es que no entiendo. Estamos hablando de un caso, un caso específico. Una mujer de 47 años que trabaja cartonera. Hace 5 años. ¿Cómo salió? ¿Qué querés que te diga? Es raro. Ella cambió su cuerpo en su trabajo previo. ¿Pero qué sabés de qué trabajó? Lo contó. Lo contó. Le dijo su pierna enferma, su brazo enfermo, porque eso tampoco tenemos en cuenta. No podemos saber. 47 años podés hacer cualquier trabajo. Cuando hablamos de reforma laboral hablamos también de eso, ¿no? Cuidar a los trabajadores. Sí, de reforma laboral es hacer trabajar a la gente que se muera. Dale, déjate en broma. Para, Tamara, con tu drama. Para un poquito. 47 años, una mujer joven que tiene nietos grandes, tiene una hija que tiene ingresos. La hija tampoco trabaja. No trabaja ninguno de los dos. ¿Qué querés que te diga? Te tomo que es joven porque tiene casi mi edad, Chiche. ¿Cómo no? Te tomo que es joven porque somos cohetales, claro. Somos contemporáneas en la edad, pero... Y vos trabajás. Pero yo no tengo... No podemos comparar a... Vos estás haciendo la comparación. No puede ser que en una casa no trabajen ni la hija ni la madre. Bueno, hay que preguntarse por qué, ¿no? Hay que preguntarse qué soluciones. Para la mujer sí trabaja igual. Tiene un... Igual la hija trabajaba. Lo que contó la señora es que la robaron, ¿no? Y quedó con miedo. Hernán, gracias por visitarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, si querés vender o comprar una propiedad, Pablo Peluso Bienes Raíces es la mejor opción. Tazador y martillero y corredor público. Mirá. Pablo Peluso Bienes Raíces. Más de 28 años de idoneidad y compromiso nos destacan en el mercado. Descubrí la precisión que brindan nuestras tasaciones metodológicas. La clave del éxito para que vendas o compres a un precio justo. Vende o compra tu propiedad ingresando en pablopelusovienesraíces.com.ar Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Filiurífico Doña María, una marca líder que tiene los mejores cortes, el mejor precio, la mejor atención. La corte de la responsabilidad de Pascual, por supuesto. Calidad con 40 años de trayectoria. Venta mayorista y minorista. Atención al número 11-22-46-5232. Bueno, sigamos entonces. ¿Quién está? Atención. Novio Chor. Descubrió que su pareja le robaba a su padre. La hija de la víctima le detectó un modus operandi. Entonces es una tragedia. O sea, le robaba a los suegros, Marote. Exactamente. El robo de hormigas le venía haciendo hace cuatro años, convive con este delincuente, la chica. Se dio cuenta que le empezaba a faltar plata a los padres, ¿no? Llamando a la chica. Le faltaba plata. Lo que hizo fue instalar cámaras de seguridad. Sin decirle a nadie. ¿Por qué sin decirle a nadie? Porque entendía que algo raro pasaba. A ver, ella me parece que por dentro se imaginaba que alguien muy cercano le estaba robando a sus propios padres. ¿Por qué? Porque no había nada forzado. Y había, digamos, para decir una cosa, las casas, digamos, si bien hay una distancia entre una casa y otra, hay un patio en común, un terreno en común. Y por ahí ella entendía que alguien entraba a robarle. Primero 100 dólares, 200 dólares, hasta llegar a un acumulado de 5.000 dólares que le faltaban a los padres. Cuando pone las cámaras y no le dice a nadie, el último faltante de plata que termina por redondear este dinero, esto fue en pergamino, cuando pone la cámara y ve, se encuentra con esta novedad. Que su propia pareja, no es novio ella, cuatro años de convivencia ya es más que novio. Pero es su pareja. Su pareja, ¿sí? Cuatro años de convivencia se da cuenta que era un delincuente que le robaba a los suegros, ¿sí? A sus propios padres. Obviamente lo denunció, se separó y se llevó una gran desilusión porque lo que... A ver, ¿ella esperaba a alguien del entorno? Sí, quizás, pero no a su propia pareja que le robara plata a sus padres. 5.000 dólares en total, un robo hormiga, así le robaba a los propios suegros. Ahora, con este video, ¿vas preso? Es un robo, es un... No es un robo, es un hurto. A ver, yo no diré, no, porque vos estás... A ver, sí. No se perdona porque es a tu suegro. No hay violencia. No hay violencia a la hora de robar, porque vos también tenés que tener en cuenta, no solo la violencia para con la otra persona, tenés que tener en cuenta la violencia para ingresar. No, eso es un hurto, eso es un hurto de la cara china. Sí, sí. ¿Le has robado a algún suegro, Chuche? He robado. Me imagino. Eso es, como dice tu mamá, Sofí, tenés que saber muy bien con quién estás. Chiche, vos le robaste a tu suegro. Yo no lo robé nunca, lo voy a robar, ¿qué te pasa? No, ¿sabés por qué digo? Porque a veces uno le tiene bronca al suegro y por ahí hace alguna maldad, eso me lo diría. Pero Chiche acaba de confesar que le robó suegro o suegra, ex suegro. ¿Qué estás inventando cosas? Pero te voy a preguntar así si le robaste a algún suegro o a algunas... No, a veces... No, a veces a... El hija le ha robado. No, esto, esto... A ver, Chiche, te pregunto, Chiche, te pregunto algo a vos. Si lo devolvés no pasa nada. Yo no tengo ni... Ni yerno ni nuera, ¿no? Todavía son chicos mis hijos, pero... ¿Pero tenés suegro? Si vos te enterás de que es un delincuente, tu yerno, tu nuera, ¿qué hace? La que se tiene que enterar primero es la hija, ¿no? Sí, qué excepción igual. Es un salame, es un salame no lleno, la mujer, todos son salames. Los chiches se dedicaba a la vigeato, que es otra cosa que no tiene nada que ver con... Era chico. Este, me voy... ¿Qué querés decir? Constitución, chiché, volvemos. Vamos a la Constitución con el nuevo modelo. Rodo, sí, te escuchamos y te vemos en vivo y en directo, vamos. Bueno, venimos al hall porque está lloviendo en forma torrencial, tenemos el auto a dos cuadras, así que para preservar el equipo, nosotros venimos al hall para preguntar a la gente justamente esto, ¿no? La consigna que llega el próximo mes de mayo con los aumentos, cómo hace para afrontarlos. Señora, buen día, disculpe. ¿Qué tal? Le doy la mano. Rodolfo, ¿su nombre? María Eva. María Eva. ¿A dónde va? A Bosques. A Bosques. Estamos preguntando algo. Se vienen aumentos en mayo. La luz, el gas, el transporte. ¿Se podrá pagar? No sé. Con esta situación yo creo que va a costar un montón. Aparte, yo estaba pagando el agua en 3.900 y ahora ayer fui a pagar el agua a AISA y estoy reclamando y me están cobrando 11.000 pesos. Y es carísimo. ¿Es una justificación en particular? No es porque solamente tengo que mandar por WhatsApp y no me atienden por teléfono. ¿Es lo que subió? Sí, y vino muy caro para mí. Yo no puedo pagar tan caro todo. Creo que era 270.000. ¿Se ve jubilada o algo? Se ve jubilada y tengo que salir a trabajar igual. AISA. ¿Tiene una tarifa especial si es jubilada en AISA? ¿Averiguó? No me dan. Dijo que por ser jubilada sí, pero tengo que ir al centro de AISA y no puedo. Es como que no me da el tiempo. ¿Y la luz y el gas ya le vino la boleta? La luz me vino 8.000 pesos, el gas también. Y se complica porque sí o sí uno tiene que salir a trabajar porque con la jubilación... ¿Y qué trabaja la señora? ¿Qué ingreso tiene? ¿El salario mínimo? El mínimo. ¿Se acuerda cuánto está? Sí, agoradas creo que 180.000 pesos, algo así. ¿El bono? Más el bono, sí. ¿No le alcanza? No, no alcanza porque los impuestos no más. ¿En qué trabaja? Y aparte si uno quiere comer un pedacito de carne o algo, es caro. Aparte de ser jubilada, ¿tiene trabajo? Sí, sí, voy acá, vengo cuatro horas cuando me piden para ir acá. ¿Ambas cosas? Para cocinar. ¿Para cocinar? ¿En un restaurante o algo? No, no, en una casa particular porque es una persona mayor y necesita que alguien... Sí, sí. ¿Cómo estás pagando la hora? El mínimo es 4.000. 4.000 por hora. Sí, y aparte del viático me da. Y a mí me sirve, sí. ¿Por qué no? Si no te sirve para comprar un, qué sé yo, algo de carne y darse el gusto a veces, pero... Claro. ¿De dónde viene y hacia dónde va? A Palermo, a Palermo. Tengo que tomar tren y colectivo. ¿Algún gustito que se dejó de comprar por estas cosas? Comer un asadito, un domingo, por ejemplo, ¿no? Pero no se puede. Lo extraña. Sí. ¿Es política? No, vivo con mi nieto. ¿Y los nietos también están a cargo de usted? Sí, pero ya es mayor él, pero él está estudiando, así que algo hace. Alguna extra hace el pobre para ayudar. Muchas gracias. De nada, tal vez. Perfecto, adiós. ¿Cuántas abuelas quizás se encargó de los nietos, no? ¿Cuántas historias? Caballero, no puedo molestar, dé crónica, le doy la mano. Claro. Mi nombre es Rodolfo. Ustedes quieren dramatizar. Esta mujer trabajaba. Por los aumentos que vienen de mayo. ¿La mujer trabaja, chiche? Trabaja, actualmente. Bueno, ¿qué querés? No me oyen. A ver, dale el rato. Están los sueldos, se les va a hacer muy difícil a la gente pagar realmente porque los aumentos no son equivalentes a los que la gente realmente está ganando. Los aumentos están todos los días y los sueldos, lamentablemente hay que decirlo, hace cuatro o cinco meses que están aplastados y no hay un aumento acuerdo a lo que puede ganar un obrero para poder pagar todos los gastos que tiene en su casa, entre ellos los pasajes y mantener la casa. Hoy una persona que trabaja, sean cuatro de familia, así tengan un sueldo de 600 mil pesos entre el esposo y la señora es imposible de sostener. La economía del país se fue, pero se fue porque cuando el Estado se retira de controlar los precios, todo, ocurren estas cosas. Y yo no sé el presidente en qué país está viviendo, pero es un país que no existe. Anoche lo escuché el discurso del presidente, en cosas estoy de acuerdo con lo que dice, pero en otras cosas no, en la economía me parece... Dígame un puntito en que está de acuerdo y dígame un puntito en que está desacuerdo. En el acuerdo estoy ahí, él dice, bueno, hay que controlar todo. Está bien, hay que controlar, no se controla dónde va para la plata, lo que se le da a los aportes, a las facultades, está perfecto, lo que se controle. Está bien, pero lo que no estoy de acuerdo es que él en un momento dado dio a imaginar a los economistas que no son del gobierno de él, menos despreciando que la economía, que ellos dicen que la realidad del país, él no está de acuerdo en eso. Porque dice, bueno, sí, ellos ven fantasmas, los fantasmas que están viendo los economistas que no pertenecen al partido de mi ley, es la realidad del país, que lo ve todos los días el obrero, el que trabaja, la mujer que va a su... ¿Tiene asociado el discurso con la realidad? Sí, en parte sí, en parte que sí, en parte sí, 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 porque la realidad es que vas al supermercado, las cosas aumentan todos los días, todos los días. En mi caso soy jubilado. Mire, yo tengo 69 años, he pasado por todos los gobiernos militares, todos, y en los 40 años que estamos en democracia por todos los gobiernos. En la situación de la Rúa, en la situación del gobierno de Alfonsín, nunca, nunca se hizo lo que se hizo con este gobierno, pagar dos veces las jubilaciones, que me pasó a mí, eso me pasó a mí. Yo cobro la mínima y lo tuve que cobrar el día 15 y la otra parte el día 22. Y para un jubilado eso es muy difícil. Para un trabajador activo el dos pagos es difícil, para un trabajador pasivo es más todavía. Porque no tiene tiempo, no puede esperar. Los remedios son ahora, la comida es ahora. Claro, porque lo que usted tiene que tener en cuenta, lo que me parece que lo que no está teniendo en cuenta el gobierno es que las necesidades de tanto de la gente, pero más de los jubilados. Los jubilados son una persona que necesita cobrar como corresponde, porque tiene que pagar, en mi caso yo soy jubilado y alquilo, llega una fecha que tengo que pagar alquiler, tengo que pagar cosas que debo y necesito la jubilación. Y que me lo paguen en dos veces, no estoy de acuerdo. Y el país ha pasado con una situación económica difícil, pero nunca hicieron una cosa de esa con los jubilados. Se habrán enterado. Todo enseguida volvemos. No se fue el 13% estando cuando era ministra. Estos salen en directo. Estamos para que no hay que ir en directo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Rodo, era una sola vez van a pagar en cuota. Pero se atrasó el calendario de pagos. No sé si todos los jubilados saben que van a cobrar a partir del 9 de mayo. Había gente que cobraba los primeros días del mes, ahora cobran a partir del 9. Está Ignacio Bonchiovanni, que es economista, uno de los organizadores de la reunión de ayer a la noche, ¿no? Ignacio. Exactamente. La Fundación Libertad. La Fundación Libertad. Bueno, después nos vas a contar las intimidades, entonces, lo que pasó anoche. ¿Vos estuviste? Sí.